Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez color Faltabas tú, faltaba yo Y me inventé una idea Alguien en quien poder soñar Y desde entonces decido infiel Solo en mi mente, no en mi piel Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un estable de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Él duerme ya Entre tú y yo Entre el deseo y lo que soy Entre mis sueños y lo que tengo Entre el amor y el desamor Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escabe de mi mente Un escabe de mi mente Una forma de sentir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo se puede amar a un hombre? Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escabe de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? ¡Qué belleza!